Atención, PAMI retira importante beneficio este mes. El Programa de Atención Médica Integral, PAMI, confirmó que se discontinuará uno de los beneficios más solicitados por los jubilados y pensionados. De acuerdo a la información oficial, todavía estará disponible hasta fines de agosto. Suscribite a nuestro canal para no perderte estas noticias. A comienzos del invierno, la Hora Social relanzó la campaña de vacunación antigripal 2024, para que todos los afiliados puedan acceder a una dosis de manera gratuita y estar resguardados frente a posibles enfermedades. Sin embargo, el programa dejará de estar activo en las próximas semanas, por lo que será fundamental aplicarse la vacuna antes de que se inhabilite. Desde el PAMI aseguraron que durante agosto continuará la campaña de vacunación antigripal. Para todos los adultos mayores o integrantes de grupos de riesgo que deseen aplicarse una dosis. No obstante, aclararon que posiblemente solo por agosto, ya que después deja de ser época de vacunación para esta enfermedad. Dado que comienzan a subir las temperaturas y es menos probable contraer gripe. La misma se encuentra incluida en el Calendario Nacional de Vacunación y puede aplicarse tanto en hospitales como farmacias o centros médicos. Pueden acceder Jubilados y pensionados afiliados a PAMI Personas mayores de 65 años Población de riesgo Que incluye personas con enfermedades crónicas Embarazadas y niños de entre 6 meses y 2 años Para solicitarla hay que consultar una farmacia o llamar al 138 para encontrar cuál es la farmacia habilitada más cercana a su domicilio Acceder a la farmacia o al hospital de su preferencia Presentar la credencial de PAMI y DNI Las personas mayores de 65 años que forman parte de un grupo de riesgo Deberán entregar también una certificación médica que valide esta condición Si esta información te pareció importante Por favor compartila para que más gente la vea Y regalanos un me gusta para ayudarnos a crecer Gracias 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 Gracias